Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este proceso de ventas, ciclo de un proceso de ventas para Miguel Scars. El momento bisagra. ¿Cuál es el momento bisagra en la vida de un empresario, de un entrepreneur, o de un ejecutivo, de una compañía que acaba de ser contratado, o que lo han contratado recientemente y ya está empujando el coche, digamos, ¿no? Bueno, el momento bisagra es ese momento en el que el sujeto empieza un poco a mirar para los costados, empieza un poco a mirar para atrás, ¿ok? Es el momento en el que este sujeto empieza a pensar que las cosas finalmente no se van a dar, ¿ok? De modo tal que empieza a cometer este tipo de actitudes pesimistas, negativas, y empieza a decir, bueno, las cosas no se van a dar, mejor me tiro para atrás, mejor ya no hago esto, mejor me tiro hacia otro sector de la industria, de la producción, de las ventas. De repente este no es el producto que el mercado está buscando, de repente me equivoqué de mercado, de repente la campaña de marketing no ha sido la más apropiada, o de repente simplemente no es esto lo que yo quería, y de repente puedo conseguir algo mejor, de repente en realidad el producto no es tan bueno como me lo habían mencionado. Es decir, hay muchas excusas que empiezan a aparecer, pero el momento bisagra tiene un momento específico, y generalmente aparece al comienzo, ¿ok? Cuando recién se ha lanzado un producto o un servicio, cuando recién una persona en ventas, digo, siempre yo estoy hablando de ventas, ha sido contratada por esta compañía de comercialización, que comercializa un producto o un servicio, y entonces el sujeto empieza a decir, mmm, no creo que es esto lo que yo estaba buscando, de repente este producto no se vende, o de repente ya todo el mundo lo tiene, y ¿quién me va a comprar a mí el mío? Porque el mío ya un poco como que no tiene espacio. Y es un momento bisagra. ¿Pero por qué es un momento bisagra? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser un momento bisagra? Muy fácil. Es un momento bisagra porque implica un antes y un después, ¿ok? Implica un, o vas de este lado, o vas por el otro lado. Implica una toma de decisiones, ¿ok? El momento bisagra es el momento en el que tú tienes la oportunidad de decir, yo me monto en este caballo, tomo el toro por las astas y tiro para adelante, porque acá hay plata. Ahora, siempre estamos hablando de dinero. Cuando yo grabo cualquiera de estos videos, mi gente ya me conoce, saben que soy muy elocuente, cuando hablo de estos conceptos, siempre estoy hablando de dinero, ¿ok? No es que el dinero sea lo más importante, pero en las ventas lo es. El dinero es un poco la traducción, el correlato de los resultados, ¿ok? O más que quieras que te paguen especies. Ya ese es otro tema y cada loco con su tema. El dinero es el correlato del éxito, lamentablemente. ¿Ok? Lamentablemente es así. No sé si existe otra forma de traducirlo, pero lamentablemente, si ustedes tienen una mejor respuesta que la mía, por favor, ahí tienen toda la sección de comentarios. Miguel, eres un tarado, no tienes idea de lo que estás hablando, el dinero no es importante. Está bien, tienes todo el derecho, todo el mundo tiene el derecho a opinar lo que crea conveniente. Yo digo lo que, no lo que pienso, decir lo que uno piensa es muy fácil. Lo que vivo todos los días. El momento de avisar es ese momento en el que tú decides o tiro para adelante o me quedo donde estoy o abandono y me tiro para atrás. Y busco otra oportunidad, ¿ok? Porque también buscar otra oportunidad también puede ser una salida interesante en la medida que, por supuesto, esa otra oportunidad venga acompañada de algunas facilidades, ¿no? Que te permita finalmente llegar a puerto de la misma manera que te hubiera llevado a puerto el producto o servicio o la compañía que te habría contratado que tú estás a punto de dejar, abandonar, retirarte, lo que quieras. No importa, el tema es que te desvincules, ¿ok? El momento de avisar es el momento en el que tú dices o tiro para adelante o me quedo donde estoy o tiro para atrás. Generalmente el momento de avisar quiere decir que el sujeto no ha evaluado todavía bien el terreno, ¿ok? No conoce el producto, no conoce el mercado, no conoce los elementos de interacción, no conoce dónde se encuentra el factor de decisión final. El sujeto todavía está perdido. Por ahí conoce de ventas. Yo no estoy hablando de gente que no entiende de ventas. Yo siempre le hablo a la gente que ya conoce de ventas, ¿ok? Pero hay una suerte de incertidumbre. Lloverá dinero. Lloverá plata, guita, lana, chavo. Unos reales, como se dice en Venezuela. Lloverá algo. Hay una vaca de chera por acá. Y uno se empieza a preguntar. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena hacer todo este esfuerzo? Y un poco cuando... Yo les cuento un poco algo personal. Y esto tiene que ver con un hobby, ¿ok? Esto es un hobby, simplemente. Cuando yo comencé Miguel Scars al comienzo... Al comienzo no tenía nada. Digo, no tenía nada en términos de mi canal de YouTube. Y sí, en un primer momento dije... Ya está, me tiro para atrás, acá no pasa nada. Pero empezaron a entrar unos views y la gente me empezó a escribir. Y la gente se empezó a entusiasmar. Y empecé a aparecer como un referente en cuanto a la venta de automóviles en castellano. Ya en ese entonces habían unos 10 americanos, unos 2 canadienses, 2 o 3 británicos y unos 2 o 3 también australianos. Dando vueltas por ahí en inglés. Y unos 2 o 3 brasileros en portugués. Pero en castellano no había nadie. Y yo pasé por un momento bisagra en el que me pregunté y me dije y me formulé la siguiente pregunta. ¿Vale la pena? Y les digo la verdad. Estuve a punto así de tirarme para atrás y decir no vale la pena. Pero algo me dijo el loco, acá hay algo interesante. No solamente estás compartiendo tus conocimientos con tanta gente que no conoce el tema y que quiere aprender. Sino que esto puede llegar a crecer y llegó a crecer. Y creció mucho. Y ahora me escuchan en toda Iberoamérica. Digo Iberoamérica porque me escuchan mucho en España. Y les agradezco mucho que me han comprado bastante el Mini MBA. Yo tuve un momento bisagra en mi hobby. ¿Ok? No en mi trabajo. Olvídense del trabajo. En este caso estoy hablando de mi hobby que es todo esto que hago de compartir mis conocimientos en ventas. Siempre en ventas a través de YouTube. Que es mi social network, platform de preferencia. Hay gente que prefiere Instagram. Hay gente que prefiere Snapchat. Hay gente que prefiere Twitter. Twitter ya murió en Estados Unidos por si acaso. El único que lo usa es el señor que está en la Casa Blanca. Que prefiero no hablar. ¿Ok? Estás pasando, estás atravesando un momento bisagra. Evalúa la situación. Evalúa la circunstancia. Y todo depende de cuáles sean las necesidades que tengas, ¿no? Si tienes una familia, chicos a quienes darle de comer y cosas por el estilo. Tienes que pagar un mortgage, una hipoteca, una renta, esto, lo otro, el automóvil. Y es mejor que por ahí la pienses, ¿no? Pero también piensas en las posibilidades que te puede traer este nuevo trabajo que tienes de repente. O este nuevo producto que estás vendiendo. O nuevo servicio. El momento bisagra te da esa gran oportunidad. Si le dices sí, posiblemente se te abra todo un mundo de oportunidades. Si le dices no, quizás renuncies a tu gran oportunidad. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Continuando siempre con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso. Muchísimas gracias. Adiós.